Hola que tal amigos y amigas, suscriptores y suscriptoras del canal sean ustedes bienvenidos a una emisión más de los tutoriales de violín en este día voy a enseñarles el guapango de la soledad es una pieza que está en la tonalidad de sol mayor y bueno pues que como generalmente sucede en el ámbito guapanguero pues cada violinista le impregna su estilo, su manera de tocar y sus propios adornos entonces voy a tratar de irme a los primeros videos y las primeras interpretaciones que yo escuché de esta pieza como para rescatar más o menos la idea principal las primeras ideas del son, del guapango entonces más o menos yo lo escuché en un principio así ya con el paso del tiempo pues se ha ido modificando han ido saliendo otro tipo de adornos pero bueno hoy vamos a trabajarlo así con unas, con una variante ¿vale? vamos a meterle una variante ahí para que no se escuche tan repetitivo entonces vamos a comenzar con la primera figura cabe recalcar nuevamente que está en tonalidad de sol mayor por lo tanto vamos a alterar únicamente fa sostenido ¿ok? y el fa lo vamos a hacer sostenido entonces comenzamos con esta comenzamos en la cuerda de la vamos a hacer la nota re re do re do re mi re do si re do si la do si la fa re fa sostenido ok seguimos con la siguiente vuelta y vamos a hacer aquí vamos a, como terminamos en cuerda re vamos a arrancar en cuerda ahí mismo en esa cuerda con la nota de fa con un arco hacia arriba también hacerle mención que en la primera figura el primer arco va hacia arriba y seguimos comenzamos fa la re do re do re fa mi re do mi re do si do si la fa sol pa la re do re do si do si la fa sol pa la re do re do re fa mi re do mi re do si do si la fa sol y tenemos dos figuras ya con eso podemos nosotros a completar nuestra pieza para la siguiente vuelta aquí haríamos la primera completa las dos vueltas juntas para enlazar esta segunda vuelta con la primera que sigue vamos a hacer vamos a hacer únicamente si do re meteríamos en este caso si do si do si do porque el re ya es de la siguiente de la primera figura si do re do re do re mi y el otro es fa la fa la re do re do re fa mi ok y con eso ya tendríamos unas dos primeras vueltas hay que repetirlas una y una y podemos para dar entrada a canto hacemos la primera vuelta en la tercera o cuarta vez para entrar a canto hacemos esta vuelta y podemos meter esta esta figura ya se los había enseñado en algún otro momento pero vamos a explicarlo lento la sol la sol la fa sol mi fa re mi do re si do la fa sol la sol la sol la fa sol mi fa re mi do re si do la fa sol todo junto empezamos con la la sol la sol la sol la fa sol mi fa re mi do re si do la fa sol con eso estamos dando entrada a canto ahora les había dicho que vamos a trabajar una variante ok esa es la variante en lugar de hacer esto podemos meter esa parte lo hacemos lento re do re do re mi sol fa la si do la re do re mi sol fa la si do la re do re do re mi sol fa la si do la la otra vuelta que sería el lugar de esta sería esta y entonces aquí vamos a hacer fa fa la re la re fa la sol si fa la sol fa la re la re fa la sol si fa la sol fa la re la re fa la sol si fa la sol y repetimos y después metemos esta y entrada para canto en algún momento por ahí escuche para entrar a canto esta también está bien hacemos un do do la fa re mi re do si do si la sol do la fa re mi re do si do si la sol si do si la sol para entrar para salir y entrar a canto entonces pues prácticamente con estas vueltas haciendo las combinaciones muy a la manera de ustedes podemos ya completar nuestro huapango se repite este se repiten las vueltas siempre en en todas las en todos los versos los tres versos que contemplan esta para esta pieza y es y nada más trabajaríamos el final igual como si fuese un principio igual como si fuese un principio hacemos un do do con mi y luego un re con fa y luego un si con solo y con esto estamos terminando nuestra pieza que se llama soledad el huapango de la soledad muy solicitado allá para el estado de hidalgo y bueno pues muchas gracias recuerden que esto es ensayo constante ensayo continuo vamos a seguir subiendo los videos compartanlos ahí en sus redes sociales en todas sus redes sociales este con esto pues me motivan para continuar subiendo más contenido se vienen este pues más tutoriales más videos vamos a seguir vamos a comenzar a trabajar ya los videos de jarana y a lo mejor también de quinta guapanguera por ahí por si alguien este requiere pueden dejarme sus comentarios aquí abajito y con todo gusto vamos a estar subiendo el contenido muchas gracias que diosito me los bendiga vamos a ir vamos a ir vamos a ir